De igual manera les agradeceré que las preguntas sean cortas y precisas a fin de darle la oportunidad a todos los asistentes de poder participar. Bueno, sin más que agregar, le doy el paso al señor Jaime para que inicie con su presentación. Pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de compartir un programa que ha ayudado ya a muchísimas empresas de Latinoamérica que les ha ayudado a conquistar Europa, que es el título que nos gustó ponerle a esta charla que vamos a compartir. Conquistar Europa de nuevo con la ayuda de un programa, de un programa de aceleración, un programa de soft landing que organiza la aceleradora Mentor Day. Yo, a lo largo de estos minutos que tenemos, voy a intentar explicar muy bien esta oportunidad, este programa, para que todos los que nos estén escuchando puedan aprovecharlo. Y toda aquella empresa, startup, que quiera cruzar el charco, que quiera conquistar el mercado europeo, pues que sepa que allí, en España, hay una ONG, una aceleradora, que es Mentor Day, que estamos encantados de ayudaros. Bueno, sería este programa de aceleración, de tipo soft landing, sería el número 69, un número bastante bueno, pero se ha aprovechado para ponerlo. Y la convocatoria está ya abierta, o sea, que todo el que nos esté escuchando, que diga, oye, yo quiero aprovechar este programa, que sepa que está ya abierta la convocatoria, que ya puede realizar su solicitud. Hay una solicitud que se puede hacer a través de PromPerú, está aquí el enlace. Y bueno, el programa empezará el 20 de enero, pero yo recomiendo a todo el mundo que se inscriban lo antes posible, porque en el momento que conozcamos vuestras necesidades, vamos a empezar a daros ya ayudas. O sea, que antes del 20 de enero ya empezaremos a ayudaros, y el 20 de enero es cuando empieza la fase más intensiva del programa, que luego explico, son tres semanas. Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, ya son muchas las empresas que hemos conseguido ayudar y hemos conseguido que crucen. El otro día revisábamos datos y estábamos ya en unas 140. O sea que de las mil empresas que hemos conseguido acelerar, pues 140 está bastante bien, aunque reconozco que nos gustaría subir muchísimo este porcentaje y por eso estamos aquí presentando el programa. Bueno, ¿quiénes somos? Pues Mentor Day es una ONG sin ánimo de lucro, privada, independiente. La formamos un montón de voluntarios, todos somos empresarios, que ya hemos creado nuestras empresas, yo en concreto pues he creado un grupo que se llama Directo, con Y, que pues hay consultoría, hay tema inmobiliario, y también estoy metido en Draper, Draper que es la mayor red de fondos de inversión en Silicon Valley, pues somos Draper en el sur de Europa, Draper B1. Bueno, pues somos una aceleradora de impacto. ¿Esto qué significa? Es una cosa un poco peculiar, pues significa que a nosotros lo que nos motiva, lo que nos mueve a todos los voluntarios, es que se cree empleo, es ayudaros a que vuestra empresa crezca y cree empleo. Cree empleo. No cogemos participación de las startups, no somos una aceleradora al uso que coge participación y busca ganar dinero el día que venda esta participación. No, no. Nosotros lo que buscamos es que vuestro proyecto salga adelante, que crucéis el charco, que crezcáis y que creéis empleo. Y este es el gran descubrimiento que hicimos acelerando empresas de Latinoamérica. Y es que descubrimos que la empresa que cruza y tiene éxito en Europa, crea empleo en Europa y también lo crea en Latinoamérica. Es decir, que cumplimos doblemente el objetivo social que tenemos de impactar en la sociedad vía creación de empleos, por la creación de nuevas empresas. Bueno, ¿quiénes formamos Mentor Day? Pues fíjense, somos un montón. Somos 850 empresarios, profesionales, que actuamos, pues algunos como mentores, acompañando a los proyectos. Otros son, o son, no es mi caso, expertos en marketing, en ventas. Hay muchísimos expertos en financiación, de hecho, aquí son expertos y les invitamos todos los meses. Hay un montón de asesores, de consultores, de media partner. Hay embajadores, alumni, personas que ya fueron acelerados y que en su región ayudan al desembarco de otras empresas que pasan por el programa. Hay un montón de jurados, de organizadores y luego, pues, hay un montón de expertos que elaboran tips. La tip para nosotros son consejos, consejos que damos para crecer, consejos que os damos y que los guardamos en una wiki tips, que es la herramienta para compartir conocimiento, para compartir consejos, que ya luego os la pondré para... Bueno, pues, como os decía, somos una aceleradora muy peculiar, somos una aceleradora de impacto y buscamos crear empleo, crear empleo en Latinoamérica y crear empleo aquí, en los dos sitios. Bueno, los dos son los datos. Hemos superado ya las mil empresas aceleradas. Más o menos estamos ya como en un millón de empresas al año que se interesan por Mentor Day. Inscritas, más o menos, tendremos unas 10.000 y la comunidad Mentor Day la formamos unas 3.000 empresas, ahora menos. O sea, que en estos momentos somos la principal aceleradora de impacto en Europa. Vamos a ir centrándome en la última edición, en el último programa, para que veáis un poco datos de quién participa. Hacemos un programa cada mes. O sea, cada mes comienza un programa. Ahora mismo estamos en mitad de un programa que empezó hace ya una semana y media, ¿vale? Y como os decía, el 20 de junio empieza otro programa. El 20 de enero empieza otro. Bueno, en la edición que estamos ahora mismo en marcha, en la 68, pues de Europa se presentan 215 empresas, de África 91. Por primera vez participan empresas de África y estamos dando duro. Y de hecho, fijaros el interés que se ha despertado tan grande que se han presentado proyectos de seis países y alcanzaron una cifra muy potente. Y de Latinoamérica son 68, las que estamos acelerando ahora mismo al día de hoy en el programa que está vigente. Tenemos un 18%. Yo os digo que nos gustaría muchísimo subir esta cifra y os vamos a animar. Centrándonos en Latinoamérica, tenemos de los 17 países latinoamericanos. La Colombia es la número uno. No lo sé por qué, pero desde ahí es de donde tenemos pues un 19, 18% de participación. Costa Venezuela, México, Perú está en quinto lugar. Y yo creo que en Perú hay un potencial enorme de startups tecnológicas que no hemos sabido llegar o no hemos sabido comunicar el programa. O sea, que a ver si hoy conseguimos que cale bien y que os presentéis todos los que nos estáis oyendo. Bueno, este es el objetivo. Ya veis, ya hemos conseguido crear más de 6.000 empleos y es lo que nos motiva. Bueno, en primer lugar, es un programa que es totalmente personalizado. Es decir, en el momento que os escribáis, que podéis utilizar la inscripción de PromPerú, así os hacemos un seguimiento, os hacemos un estudio de necesidades. Vemos en qué fase estáis, qué necesidades tenéis. Hacemos 200 preguntas. Ahí os pido paciencia porque hasta conocer muy bien dónde estáis, qué necesitáis, no empezamos a dar las ayudas. Pero en el momento que tengamos claro lo que necesitáis, que si sois rápidos contestando el cuestionario, nosotros somos muy rápidos y en un día podemos empezar ya a personalizar el programa y desde el día 3 empecéis a recibir ayudas. ¿Y cómo? En forma de tips. Dependiendo de lo que necesitáis, cada día os vamos enviando una tip, una ayuda. ¿Vale? Es decir, que si os inscribís hoy, mañana completáis el estudio de necesidades que necesitamos para conoceros bien. Pasado mañana estaréis recibiendo tips y el 20 de enero podréis entrar en el programa de aceleración. Bueno, de esas necesidades, cuando os presentáis, de esas necesidades hacemos un estudio para ver qué es lo que más necesitáis. Bueno, fijaros, en primer lugar lo que más pedís es aceleración. En segundo lugar es el tema que hemos estado hablando en la anterior ponencia que es la financiación, el acceso a la financiación y sobre toda la pública en las subvenciones. En tercer lugar pedís mentores, el acompañamiento de un mentor. Luego pedís la mejora de competencias, formación. En quinto lugar acceder a asesores. Sexto, acceder a inversores y luego temas de visibilidad. Os voy a ir explicando cada una de estas necesidades como las cubrimos en el programa para que vayáis viendo un poco ya y conociendo el programa. Bueno, el programa de aceleración, ya ves que, bueno, a nivel de necesidades hay un acelerar es el 60% y la financiación, la mitad lo pedís. Haces al final. Bueno, el programa de aceleración tipo sublanding que nosotros organizamos lleva ya más de 20 años de experiencia. Yo en concreto llevo, tengo 57 años y empecé con 26 tras acabar ingeniería industrial y luego empecé el MBA de la empresa y empecé a crear empresas y a la vez y a la vez ayudar a otros a que crearan las suyas. O sea, yo llevo ya más de 30 años creando y mejorando un programa de aceleración que es el que vais a vivir. Entonces, acumulamos mucha, mucha experiencia y diréis, ¿y por qué es gratuito? ¿Por qué os podéis acoger 100% gratis sin pagar nada? Pues gracias gracias a la financiación que nos ofrecen grandes corporaciones. O sea, por ejemplo, Endesa, que es la productora eléctrica de España, pues ha financiado prácticamente medio año de programas, Provesca, que es gobierno canario, financia también y cuando no hay financiación de esas grandes corporaciones, pues el grupo de empresas que yo he creado, que es directo, pues financiar. Estamos en el número uno en el ranking de aceleradoras. Bueno, este es el programa. Como os decía, al momento que os inscribáis, empezáis de inmediato a recibir consejos adaptados según vuestras necesidades. Bien, el programa cuesta de tres semanas. O sea, el 20 de enero lo presentamos y el lunes 23, no me parece que es, empieza el programa y son tres semanas. En la primera semana os vamos a hacer reflexionar y os vamos a hacer un montón de preguntas para que os deis cuenta de temas que tenéis que analizar para esa internacionalización, para ese desembarco en Europa. En la segunda semana iréis haciendo planes de acción, el plan de marketing, la adaptación del canvas, iréis haciendo planes de acción y en la tercera semana defenderéis esos planes ante expertos, ante inversores, ante el resto de empresas y luego el programa continúa con un año de acompañamiento con un mentor. Es decir, que empezáis desde ya a recibir ayuda, tendréis tres semanas super, tres semanas con este formato y un año de acompañamiento. ¿Cómo es cada una de estas semanas? Pues nosotros nos inspiramos en el modelo Google Sprint, que es como lanzar al mercado proyectos en solo cinco días. Es un modelo de éxito que funciona de maravilla. Nosotros siempre los lunes los dedicamos a adaptar el modelo de negocio que ya tenéis en vuestro país, ese modelo de negocio con el que habéis triunfado y con el que ya vendéis y tenéis ventas en el país, lo adaptamos al país donde vais a aterrizar. Eso lo decamos los lunes. Los martes a la viablear, a hacer viable ese desembarco, esa internacionalización. Viabilidad técnica, viabilidad legal, viabilidad fiscal y sobre todo viabilidad económica. ¿Cuánto dinero vais a necesitar para ese desembarco? Eso lo decamos los martes. Los miércoles lo dedicamos a conseguir ventas, a conseguir clientes, al marketing. Lo más importante, si no hay clientes da igual, no habéis conseguido internacionalizar. Lo dedicamos al tercer día cuando ya tengo claro mi modelo de negocio y lo tengo adaptado al país al que quiero ir y veo que soy viable es cuando me pongo a vender y a vender y a escalar y a hacer. Y en cuarto lugar es cuando vamos a por la financiación. La financiación no os va a hacer que los clientes vengan ni va a hacer que vuestro modelo sea viable ni os va a adaptar al país. La financiación os va a lubricar el proyecto para que corra y para que crezca pero cuando ya tengáis clara todo este camino como vendo en Europa como soy viable y como... Entonces la financiación la toquemos siempre los jueves en cuarto lugar incluido el acceso a inversores. ¿Vale? O sea, financiación pública, financiación privada y Business Angel o fondos de... Los bien nos dedicamos a la estrategia a la estrategia y el fin de semana la internacionalización. Y siempre buscamos mucho que mejoréis vuestras competencias. O sea, tocamos mucho el negocio lo que vais a hacer pero también a las personas que van a liderar ese proyecto de internacionalización. Bueno, en cuanto a la financiación el acceso a la financiación ya habéis tenido la ponencia anterior con unos expertos que os van a llevar de la mano. Más o menos hay unas 200 convocatorias públicas de subvenciones ahora mismo desde la administración europea, desde la administración española, desde la administración regional canaria y dependiendo de la isla. O sea, hay subvenciones a muchísimos niveles. Muchísimos. Ahora bien, esas subvenciones, esa financiación solo llega si ya tenéis un pie puesto en Europa o en España o en Canarias. ¿Vale? Solo si ya tenéis el pie puesto allí. Para internacionalizar tenéis que ir a ayudas en vuestro país, en Perú, para salir fuera. Pero, si queréis acceder a las ayudas que hay en Europa necesitéis tener ya un establecimiento en Europa. Entonces, nosotros lo que hacemos es facilitaros ese establecimiento. Tenemos un centro de negocios en Canarias en la isla de Tenerife y ahí es donde os regalamos una oficina durante seis meses para que podáis desde el primer día acudir a la financiación pública a todos los niveles europea, española y canaria. Y esto es muy importante porque hay mucha financiación y muchas ayudas pero si las solicitas desde Colombia si las solicitas desde Perú pues no, la administración europea no viene a ayudarte. Pero si ya estás implantado y ya estás ubicado en Europa entonces sí se te abren todas las puertas. Ok, entonces ahí os vamos a ayudar muchísimo. Os vamos a dar pistas, consejos, os vamos a ayudar a hacer el plan adecuado para cada una de las fuentes de financiación. No tiene nada que ver ir a pedir un préstamo a un banco, ir a pedir financiación a la administración pública, nada que ver y mucho menos si me voy a un inversor. El pitch que tengo que hacer cambia completamente. Os vamos a ayudar a enfocar y a diseñar ese pitch de forma adecuada a que hagáis el plan, a que lo practiquéis y luego en la última semana la tercera lo que vais a hacer es sentaros directamente con las fuentes de financiación. Una de las actividades que nosotros hacemos en la tercera semana son los speed mentoring. ¿Esto qué es? Pues que reunimos 15 fuentes de financiación, 15 fuentes y 15 de vosotros, 15 proyectos y os sentamos, os ponemos juntos en sesiones online y dejamos que habléis durante 6 minutos. Al de 6 minutos cambiáis de fuente de financiación y volvéis a cambiar y volvéis a cambiar de forma que en una hora y media te has sentado con 15 fuentes de financiación donde previamente has preparado tu estrategia, tu plan y conoces bien como qué hay que contar, qué hay que decir para que esas puertas salen. Y esto da un resultado muy bueno. Lo segundo que pedís es el mentoring, es el acompañamiento de un mentor que como os digo esto va a suceder cuando terminéis las 3 semanas intensas. Bien, ese mentor lo vamos a elegir de entre los 200 y pico que ya tenemos acreditados. Vale, entonces vamos a buscar aquella persona que reúna aquello que vosotros necesitáis. Si estáis flojos en ventas, en marketing para entrar en Europa pues buscaremos un mentor, alguien que os cubra muy bien esa área. Si lo que necesitas es financiación pues un mentor que tenga más el área financiera. Entonces dentro de toda la cartera de mentores que hay en MentorD pues buscaremos aquel que os pueda acompañar de la mejor manera. Lo que sí te hemos auditado y hemos comprobado es que los proyectos que son acompañados con nuestros mentores y con la metodología que tenemos con el programa de mentoring que tenemos se reduce a la mitad la sinestralidad, se reduce a la mitad el fracaso o dicho en positivo se multiplican por dos las probabilidades que tenéis de internacionalización y de éxito. A nivel de formación que es lo que pedís oye necesitamos formación necesitamos formación vale nosotros no somos profesores no vamos a daros ninguna charla ni os vamos a dar ninguna conferencia porque para eso tenéis la universidad tenéis miles de conferencias buenísimas en YouTube en cualquier lugar en TED nosotros somos empresarios somos profesionales somos expertos que venimos a escuchar venimos a escuchar vuestro proyecto y después de escuchar vuestro proyecto os vamos a hacer preguntas ¿y sabéis para qué os vamos a hacer preguntas? para que reflexionéis para que meditéis y porque queremos volver a escuchar y de volver a escuchar volvemos a preguntar escuchar preguntar y ese es nuestro método haceros hablar y cuando veamos que algo nos chirría o que vais por un camino intentaremos con una metodología muy especial haceros ver que igual hay otros caminos mejores que el que estáis eligiendo ok no somos profesores no venís a un programa a que os den conferencias charlas de ningún tipo venís a contar vuestro proyecto y a que os ayudemos utilicemos muchísimo la técnica del experimento que os he contado y la técnica del mentoring grupal ¿y esto qué es? pues que nos reunimos todos tenéis tres minutos para contar vuestro plan de marketing y todos los demás os vamos a dar feedback incluido el experto que dirige la sesión feedback de oye cuidado mira esto y demás entonces vais a fortalecer vuestra internacionalización bueno también recibir ebooks ebooks hay en concreto uno de internacionalización que me parece que lo he enlazado aquí por si alguien ya lo quiere descargar esta es nuestra metodología de aprendizaje esta pirámide seguro que muchos lo habéis visto o sea que hay mucha gente que aprende escuchando otros que aprenden leyendo otros viendo el aprendizaje audiovisual pues es el doble o cuatro veces el de la escucha pero donde se aprende de verdad es cuando demuestras cuando haces un plan y lo argumentas lo presentas cuando tienes que defender tu proyecto ante inversores ante expertos ahí es donde realmente tu aprendizaje en internacionalización se multiplica aplicamos el learning by doing vale y lo hacemos pues con todos estos tipos de de herramientas que os ponemos a vuestro alcance ¿no? bueno a nivel de inversores a nivel de business angel el último día de la tercera semana el jueves y en este caso es el jueves 18 me parece 18 o 16 de diciembre ese día os sentaremos con inversores activos que buscan dónde invertir os enseñaremos a ver cómo es un proyecto invertible porque ser invertible es complejo y hay que cumplir bastantes cosas y a lo largo del programa pues las practicaremos las haremos veremos qué partes de vuestro modelo de negocio no son escalables ver cómo podemos hacerlo escalable posible venta porque si el inversor no ve la escalable no ve el éxito no va a querer entrar entonces os vamos a ayudar durante todo este programa pues a que la sentada con los inversores sea de éxito si no es así pues no habrá un gap que no yo os digo os abrimos puerta a todos los inversores activos que hay ahora mismo trabajando en España a nivel de asesores de asesores el acceso a asesores que lo pedís lo pedís muchísimo bueno pues nosotros os hemos elegido 60 asesores 60 a los que vayáis al programa el 20 de enero 60 asesores esos asesores 60 los organizamos en grupos de 15 15 ya he contado que son fuentes de financiación hay otros 15 que son expertos en marketing y ventas otros 15 que son expertos en internacionalización y otros 15 son asesores legal fiscal mercantil abogados entonces son 4 sesiones con 15 expertos en cada sesión por tanto vais a poder hacer reuniones de B2B personales para resolver dudas con muchísimos asesores primeras espadas de cada una de las especialidades de hecho somos la mayor comunidad de expertos o sea que ahí después de haberos hecho meditar la primera semana de aceleración la segunda de haber elaborado planes compartirlos discutirlos en la última semana es cuando nos pondremos con los 60 asesores más los inversores y más un evento de networking donde os vamos a dar visibilidad eso será todo al final del programa el día 16 de diciembre hay un evento de networking que además os invito si queréis a ir al que va a haber ahora lo hacemos siempre la primera semana de cada mes hacemos un evento de networking que es el mayor evento de networking de habla hispana donde conectamos todo el ecosistema de empresas asesores administraciones y bueno estáis invitados a venir al próximo que va a ser dentro de dos semanas y ahora noto con la fecha ah bueno sí mira va a ser el bueno ahora no lo veo lo tenéis en la web vale y ahí hay 30 miembros del jurado que son todo personas relevantes del ecosistema donde vais a poder contactar y más o menos suelen participar de forma directa unas 100 empresas tenemos un algoritmo por el cual tú dices lo que necesitas y a partir de ahí te sentamos te presentamos y te ponemos con perdón 16 de diciembre es el siguiente networking ok y os podéis presentar ya bueno ¿qué es lo que conseguimos con el programa de aceleración pues conseguimos que superéis estos gaps que son muy importantes primer gap primer gap llegar al cliente llegar al cliente conquistar al cliente europeo segundo gap llegar a inversores para el cual tengo que mostrar mi sacabilidad mi exit otro gap llegar a la administración pública si hay muchas subvenciones en Europa si si hay muchísimas y en España y donde más y donde más en Europa en Canarias la región donde más subvenciones hay de Europa si si muchísimas pero el acceso hay que conocerlo hay que saber cómo hacer el pitch hay que tener un pie puesto allí hay un gap que os vamos a ayudar a saltar el acompañamiento con un mentor y saber aprovecharlo al máximo el acceso a inversores al terminar al terminar el programa de aceleración os daremos una acreditación por Blackchain que os permitirá entrar en la comunidad Mentor Day una vez dentro de la comunidad Mentor Day tendréis acceso a los 850 asesores que estamos también hacer innovación abierta con corporaciones bueno esta es otra forma de ver lo que intentamos con el programa es reducir el fracaso de los proyectos y de su internacionalización fijaros aquí tenéis ordenado las causas típicas de por qué fracasan los nuevos establecimientos las nuevas empresas en primer lugar es porque lleváis un producto un servicio que el mercado no quiere que no lo necesita por eso este gap tenemos que conseguir que lo salvéis ajustaros al mercado validar testear todo el Lean Startup trae una metodología maravillosa para no errar y para quemar el dinero justo para llegar al mercado la falta de liquidez no de rentabilidad sino liquidez está en segundo lugar como causa de fracaso de repente os quedáis secos sin dinero en la cuenta internacionalizar la empresa supone un gasto adicional extra que hay que preverlo con anticipación suficiente para ir a buscar dinero porque en el momento que necesito financiación en ese momento ya es tarde para ir a buscar la financiación la financiación se va a buscar cuando tienes dinero cuando estás bien o sea mucho antes de necesitarla luego el equipo el equipo inadecuado los otros locales inadecuados ignora la competencia no lo que hago yo no lo hace nadie problema de cálculo de precio de costes aquí tenéis una retaila de causas que causan fracaso en los desembarcos de nuevas empresas en Europa además lo más curioso es que hay un desajuste muy grande entre las verdaderas causas y lo que creéis que puede ser causa de fracaso y esto es lo que a lo largo del programa tenemos que conseguir diseñar y por eso toda la metodología y todo lo que hacemos es cómo conseguir que tengáis éxito cómo conseguir que tengáis éxito todas las preguntas que hacemos todo lo que os vamos a hacer pensar todo lo que os vamos a hacer a hablar fijaos que hablo todo lo pongo sobre la chepa pensar hablar no os pongo escuchar expertos ni escuchar conferencias no es que todo lo vais a hacer vosotros trabajando con vuestro proyecto vale estos son los beneficios del programa acelerar activar vuestra empresa en Europa conseguir financiación conseguir socios un poco lo que los que han pasado por el programa lo que dicen que ha sido el principal beneficio que han conseguido el mentoring hacer contactos un montón de contactos la internacionalización el acceso al asesoramiento la formación y la innovación bueno tenéis un montón de premios aquí hice 70 pero me acaban de chivar que estamos ya en 90 premios premios que dan las empresas premios que dan empresas vale tipo descuento en servicios consultores gratis google nos da publicidad poder utilizar servidores servidores de amazon hay 90 premios que suman más de 150.000 euros al que podéis tener derecho y acceder a él ok y entonces bueno diréis y todo esto es solamente por apuntarse no o sea más o menos se apuntan unas 400 personas 400 proyectos y hay que hay que demostrar a lo largo de las tres semanas que tienes claro el proyecto y que te lo trabajas y que tienes el resultado por las dudas típicas que hay que tener para hacer un desembarco y una internacionalización entonces hay un ranking establecemos un ranking una valoración nosotros os daremos entrada en una plataforma de learning que será nuestro vehículo de comunicación con vuestras claves personalizado a vuestras necesidades y a partir de ahí iréis trabajando contestando preguntas haciendo los planes compartiéndolos recibiendo feedback y recibiendo puntos y esos puntos son los que os irá uno colocando en un ranking claro si no hacéis nada pues estáis en la cola del ranking y entonces no tenéis acceso a esto no tenéis acceso a los premios ni a los 60 expertos ni a la visibilidad que da el pitch combat ni a los inversores ahora el momento que os pongáis a trabajar con vuestro proyecto y avancéis con él pues se os irán abriendo puertas y muchísimos beneficios ok bueno pues yo prefiero aquí hay sectores de todo tipo digo al que tenga dudas a nivel tecnológico o a nivel de formación hay una gran mayoría de tipo máster universidad motivos las fuentes de ingresos ven que son pago por uso y las tecnologías más usadas el electronics digital apps cloud o sea tecnología pero no altísima tecnología o sea que nadie tenga miedo si tiene una tecnología media pues a presentarse ayudamos a todos los proyectos que tengan potencial de generación de empleo ese es nuestro criterio de selección el que nos el que nos gusta que creéis empleo allí en latinoamérica y en donde desembarquéis en Europa y nada más yo prefiero dejar tiempo a bueno una cosita más por qué Canarias por qué por qué el centro de negocios de Canarias y por qué financiación fijaros Canarias es el lugar de Europa donde se dan las subvenciones y la financiación más alta es el lugar de Europa donde hay la mejor fiscalidad o sea donde se pagan menos impuestos vale es un Canarias está pues a mil kilómetros de la península o del mainland ¿no? del terreno está a mitad de camino entre latinoamérica y hay un hay unos puentes culturales enormes y unas afinidades culturales enormes entre Canarias latinoamérica y Europa pero es que además además de ese de esa próxima proximidad cultural la financiación la fiscalidad los costes de implantación pues son muy muy bajos nosotros por ejemplo los canarios cuando cogemos un vuelo para ir a la península pues nos hacen un descuento del 75% del coste del billete vale entonces bueno hay bastantes razones estas son las las que los que se han implantado los que hablan es de la conectividad como es un destino turístico pues hay low cost y vuelos con todas las capitales europeas con todas ya más hay vuelos constantes diarios tiene por ejemplo la isla de Tenerife tiene dos aeropuertos hay un montón de talento y demás bueno aquí os pongo declaraciones de alumni que han pasado tenéis un montón en la web o sea que no yo prefiero dejar tiempo a que preguntéis y que resolváis vuestras dudas muchísimas gracias Carlos no sé si tú moderas las preguntas dejo de presentar Carlos o las veo por el chat como me ayudáis yo te voy a pasar las preguntas no te preocupes agradecer a todos los asistentes por su atención ahorita vamos a procederemos a dar el inicio con la ronda de preguntas que nos han hecho llegar a través del chat una de ellas es si hay ventas mínimas para poder acceder a los fondos para poder acceder a los fondos si estamos hablando de los fondos públicos o de los fondos de inversión o sea para acceder al programa de aceleración necesitáis tener ventas recurrentes en vuestro país o sea esto no es para he tenido una idea y ahora en la idea en lugar de montarla en Perú la voy a montar en España no es para proyectos que ya están consolidados en Perú que quieren crecer entonces hay venta mínima no 100.000 MRR ya está bien para acceder a los inversores pues por ejemplo Draper pues tiene un MRR de 100.000 y las subvenciones pues cada una tiene un criterio diferente de volumen de ventas no sé no sé si he sido preciso y si necesitas más aclaración si 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 todo ok otra de las siguientes preguntas es cuánto es el costo de vida en Canarias si es que decido abrir mi empresa ya pues el costo de vida en Canarias pues comparado con Europa pues la mitad o sea la vivienda la cesta de la compra los colegios de los niños la electricidad por la mitad que en cualquier otra capital europea respecto a la media de la península de Europa o sea de España pues puede ser un 30% es más caro que Perú pero pero muchísimo más bajo que cualquier implantación que estéis pensando hacer en Berlín o en Londres o París vamos ahí os metéis en un por 3 por 4 el coste que tiene Canarias ok muchas gracias y para finalizar esta ronda de preguntas la última sería después que ganó el Pitch Combat cuál es el promedio de tiempo para acceder a un fondo el Pitch Combat lo que te da es visibilidad para hacer contactos vale el Pitch que se hace a los inversores ese último jueves el acceso a inversores o sea presentas el proyecto y el cierre con un inversor te puede durar tres meses cuatro meses no es rápido por eso os decía que el que necesite financiación tiene que adelantarse y mucho al momento de la necesidad o sea no vale decir necesito dinero hoy necesito dinero en el momento que necesitas dinero vas a por inversores pues ya las lía ya no ya el inversor no quiere entrar y los plazos son infinitos bien tenemos una última pregunta de una de las asistentes Carmen Vargas nos consulta si permiten la participación si se trata de un equipo binacional en este caso Perú-España por ejemplo si 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 además lo vemos muy bien si de hecho tenemos un programa tampoco lo creo contar tenemos un programa para empresas de Perú que se quieran quedar en Perú o sea me he centrado he contado todo lo que tenemos para empresas de Perú startups de Perú que quieran cruzar a Europa que ya estén consolidadas en Europa si algún proyecto todavía no tiene ventas está en fase desarrollo está creciendo y tiene un pie en Perú y otro en Chile y otro en España tenemos un programa de aceleración para empresas en general y ese programa como os decía hacemos un traje de medida en el momento que alguien se inscriba y sepamos lo que tiene entre manos y como está y lo que necesita le vamos a hacer un traje de medida podemos cubrir desde empresas que están en fase internacionalización como es este programa de Sol Landing hasta personas que quieren emprender y no encuentran una oportunidad de negocio tenemos ese rango no entramos en incitar al emprendimiento a estudiantes ahí no entramos pero en el momento que alguien quiere emprender y está ahí inquieto y quiere buscar una oportunidad tenemos un programa un programa para emprendedores en búsqueda de oportunidad si yo ya tengo la oportunidad y lo que quiero es hacerla crecer validarla además tenemos un programa de aceleración buenísimo y si ya estoy en el país que me he consolidado en ventas si lo que quiero es internacionalizar crecer fuera es el programa de Sol Landing que en el que me he centrado porque entiendo que es donde hay una diferenciación muy grande con lo que hay en el mercado pues Carlos no sé si hay alguna más agradecemos al público asistente por las preguntas enviadas las cuales nos han permitido enriquecer la conferencia asimismo muchas gracias a Jaime también por la ponencia esta ponencia tan relevante que nos has compartido el día de hoy ha sido un gran aporte para toda la audiencia muchas gracias Jaime para vosotros gracias